San Vicente proviene. Los cuales hay modificables y no modificables. Dentro de los modificables está la obesidad, el tabaquismo, el sobrepeso en el periodo de menopausia. Y dentro de los factores no modificables está el antecedente de primer grado y segundo grado de cáncer de mama, antecedente familiar de cáncer de mama en hombres, el antecedente de cáncer de mama en menores de 50 años dentro de la familia y antecedente de cáncer de ovario y cáncer de mama en una persona dentro de la familia. Aparte también está la nulig para las personas que no tienen bebé hoy y las personas que tienen partos después de los 30 años. Los factores que nos pueden ayudar a prevenir el cáncer de mama son la actividad física, el no consumo de tabaco y el no consumo de alcohol. La mamografía es el examen screening más importante dentro de la detección del cáncer de mama de manera precoz. La ecografía mamaria es un examen complementario para algunas mamografías que lo necesiten. La mamografía, lo ideal es que toda mujer se la realice desde los 35 años por primera vez y si tiene antecedentes de riesgo, factores de riesgo, lo ideal es que se inicie de forma anual. Las mujeres que no tienen factores de riesgo pueden iniciar su primera mamografía a los 35 años y luego continuar desde los 40 años. Mientras mayor es la mujer, mayor es el riesgo de padecer de cáncer de mama. El examen físico de mama y el autoexamen son exámenes que nos puedan ayudar a detectar también alguna lesión sospechosa en las mamas. Es un examen que nos puede ayudar también a detectar de forma precoz y rápida alguna lesión o algún cambio en la mama. Lo más importante es inspeccionar, mirar las mamas y tocarlas. El autoexamen de mama debe ser realizado al menos una vez al mes y debe ser realizado sin menstruación en las mujeres que están en edad fértil. El autoexamen de mama debe buscar alguna masa palpable, alguna secreción por el pezón, algún cambio en la piel que nos llame la atención, que sea de aparición repentina y de rápido crecimiento. En esos casos debemos consultar inmediatamente con alguna matrona o ginecólogo para realizar la evaluación pertinente, solicitar los exámenes si corresponde y derivar a nivel secundario si corresponde. San Vicente previene.